¡Ay vida mía! ¡Decíbete! ¡Que te necesito! ¡Decíbete! Por tus besos, es que no encuentro que hacer para evitar a lo que me gustas y lo sabes de hace tiempo Por tu amor siempre he luchado hasta el cansancio, hoy ya siento que me quedo sin mi aliento Y no voy a ocultarte, no voy a mentirte, que se pase el tiempo y puedo aburrirme ¡Ay mi amor! Espero que ya te necesitas, aliviame el sufrimiento, vida mía Y quiero regalarte el azul de mis días, seré el guardian de tus sueños, vida mía Oscar Ibriarte y Mau Guerra en Cartagena ¡Ay mi amor! Te regalo esta dulce melodía, con el sabor de viceversa ¡Un, dos! ¡Carmen Ibarra! ¡Enderson Jiménez! ¡Y laidierazo! ¡Incondicionales! Está bien, cuando te decides estaré dispuesto a amarte Pero no pienses que va a ser todo el tiempo Así es, quizá te he demostrado que mi amor es eterno Pero yo que tú no me confiaría de eso Cuando es que te vas a cansar de ignorarme No me niegues que lo has hecho todo el tiempo Si sigues en esa me toca olvidarte En mi vida ya no quiero sufrimiento Y no voy a acordarte, no voy a mentirte Que se pasa el tiempo y pueda aburrirme ¡Ay mi amor! Espero que ya te decidas Aliviame el sufrimiento, vida mía Y quiero regalarte el azul de mis días Seré el guardián de tus sueños, vida mía Y aún sigo aquí esperando una llamada Y aún sigo aquí esperando una respuesta Y aún sigo aquí esperando a que te decidas Y aún sigo aquí esperando una llamada Y aún sigo aquí esperando una respuesta Y aún sigo aquí esperando a que te decidas Por mi amor Por mi amor ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!